Suscríbete a la firma de un cofrado ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Yo soy armado, es el primer año, en el año 1979. En fin, este año hago 28 años saliendo en la Centuria. Y mi quinto año como capitán. Yo en mi primer año salí con 14 años, entonces pues, fíjate, ¿no? Hoy tengo 42, a ser los 28, pues yo creo que es desde que nací. Tuve un tío que en paz descanse y un primo que salían antes que yo y eso también se veían aquí en casa de mis padres y eso fue también lo que creo que me llevó un poco a que me gustara el tema este de los armados. Hola, guapa. Un besito, un besito, un besito. Guapa, hola, guapa. Para mí mismo lo que va a pasar es una de las cosas más grandes que le puede ocurrir a una persona normalmente que le guste esto, ¿no? Y que sea macareno. Esto es una de las cosas más grandes que te pueden ocurrir. Cuando dentro de un rato que lo vaya a comprobar se oyen los sonidos de los tambores que vengan por la calle Castellar, pues a mí particularmente y que siento esto, pues se te ponen los billos de punta. Y la verdad que es un momento muy entrañable. Por una tradición, pues al teniente y al capitán lo recogen lo que son todos los armados. Primero al teniente y luego al capitán. Y lo que consiste es que llegan aquí a casa y tocan también una marcha y yo me incorporo ya a lo que es mi sitio y ya pues nos vamos todos juntos a las visitas que tenemos programadas. El tema de los gitanos es una visita que hacemos de pleitesía al templo del valle y depositamos un ramo de flor allí ante el señor de la salud. Y es una visita que está solicitada por la Junta de Gobierno de la hermandad de los gitanos para que nosotros vayamos al templo. ¡Feliz lo que está pasando! ¡Feliz lo que está pasando! ¡Feliz lo que está pasando! ¡Suscríbete al canal! Bueno, las hermanitas de la cruz fueron las madrinas de la coronación de la Virgen, entonces pues lo que hacemos es llegar allí a la puerta del convento, se tocó una marcha a paso lento y mientras tanto el teniente y yo entramos a depositar un ramo de flores ante la tumba de Santa Ángel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El tema de ir al San Lorenzo, al Templo del Señor de Sevilla, pues es un momento muy emotivo porque cuando nosotros vamos por la calle Cardenal Espinola y desembocamos a lo que es la Plaza de San Lorenzo, pues aquello es un nervidero, cada año hay más personas esperando a que lleguemos nosotros y luego lo que es la visita a lo que es el templo y a visitar al Señor, pues bastante entrañable y es muy emocionante porque todo sevillano quiere bastante a lo que es esta imagen y nosotros lo que hacemos es dar la vuelta a paso lento alrededor de los dos pasos, de la Virgen del Mayor y Traspaso y del Señor y luego salimos de nuevo a la Plaza y ya tiramos por la calle Condo de Garaja y aquello, bueno, pues yo te digo, es un bastante emotivo. ¡Gracias! 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 El Armado de la Macarena, yo como siempre lo digo, bueno, Armado de la Macarena ahora mismo, bueno, este año vamos a salir 112. Yo digo que nazarenos hay muchos, costaleros hay muchos, pero Armados de la Macarena somos los que somos, no hay más. Pensados de la Macarena, estamos a la tarde en 15 días, no hay más le lieutenant en 15 días, no hay más leasma, pero no hay más. El terminalo de la Macarena según la Mariana, spendan 16 días, ya que es lo más, casi 9 días, ya que ya queda muy bien. Sea de safe, tú lo dirías Mickey o looks el que se ponen a prueba con lo Common y en 28 días en 25 días entonces hay muchos, aquellos trabajos de buscarles, en 25 días. ellos de la Macarena est hiç lescames que lo más acusan con Manarena es un montón. ¡Gracias! 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 Una vez que ya cogemos lo que es Calle Feria, allí en Resolana, delante de los lo que es de la ONCE, pues está la banda infantil, el de la Centuria, y allí pues también se viven momentos entrañables, porque ten en cuenta que lo que es la banda se llevan todo el año, todos los días ensayando, y cuando llega ese momento que hay niños que se meten en la banda infantil, porque yo creo que es la cantera de lo que es la banda, porque su meta es llegar a vestirse de armado en la madrugada, acompañada a sus imágenes, y allí se viven momentos porque la banda grande, ya vestido de armado, pues se vuelve, y le toca una marcha dirigida a ellos, y bueno, y se ponen ellos a llorar, y son momentos emocionantes, porque se acuerdan de todos los días esto que han estado ensayando durante todo el año, de cuando hace frío, y cuando hace calor, y cuando llueve, y todo. Gracias. 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 Cualquiera no puede salir de Armado de la Macarena. Y lo primero, por supuesto, para ser Armado de la Macarena, es por encima de todo, estar Armando. Aquí no vale quiero hacer Armado de la Macarena porque me quiero vestir Armado de la Macarena. Primero eso te tienes que sentir como hermano de la Macarena, que eso es la base principal. Y a partir de ahí, ya luego vamos hablando. Pero lo primordial de todo es ser tú mismo hermano de la Macarena, querer a tu hermandad y respetar todo lo que hay en tu vida. Gracias. 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 Gracias.